Música 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 Empezamos o no? Ah ya, porque ustedes me tienen que decir como... Estoy nervioso Ya Música 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 ¡Gracias! 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 Vengo desde donde el hombre es de la tierra Desde donde el sol se viste de quimeras Donde el viento sur anuncia tiempo bueno Y el del norte grita que viene el aguacero Vengo desde donde siempre habrán motivos Para compartir buen asado y vino De donde cantar es pan de cada día Donde cada cual tiene sus melodías Vengo de una tierra que no tiene dueños Y cuyos guardianes nos hablan en sueños Vengo de la tierra de la rebeldía Donde la araucaria crece todavía Vengo de volcanes, cerros, lagos, ríos Vengo desde donde se acuna el frío Vengo de neblinas y de pies con barro Vengo de corderos, bueyes y caballos Vengo desde donde brotan maravillas De donde la noche le gana al día Vengo desde el vientre de la buena hierba Vengo de la vida, vengo de la tierra Vengo de la tierra, vengo de la tierra De mi tierra Vengo desde donde brotan maravillas 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 Gracias.